El sector agro sigue registrando serias pérdidas. Productores dicen que el panorama es simplemente desolador. Einer Valdés nos presenta un informe de lo que ocurre en el mercado de abastos. Mientras la población se queja del aumento de la canasta básica en los supermercados, en el mercado de abastos la producción se pierde. Gran cantidad de alimentos, en su mayoría provenientes de tierras altas, tiene que ser desechado en los basureros. Quienes se dedican a la comercialización de productos desde hace años, indican que las autoridades no establecen mecanismos de apoyo a la producción nacional. No hay un plan maestro, no hay un trabajo integrado, estamos trabajando a la ciega, no se hacen las cosas como hay que hacerlas y el pueblo tiene que aprender que todo tiene que ser por medio de un inventario, de cómo es, cuánto consume por país, producto por mes, por día, por año. Eso tiene todo, está registrado. Se tiene aproximado cuánto es, pero no hay una certeza, el 100% de lo que es. El ejemplo más claro es lo que está ocurriendo con la producción de tomate, cuyo producto está siendo desechado porque no se ha podido vender. Bueno, que este año no ha tenido venta y se están perdiendo los productos en el campo porque no hay comercialización y entonces las importaciones están afectando porque aquí nadie viene a comprar. Para mejorar las condiciones de la producción nacional es necesario que se agilice la cadena de frío, aseguran algunos comerciantes. Las cadenas comerciales, los supermercados y eso han bajado también tamaño poco, entonces se está estancando la que es la mercancía y debido a eso entonces hay una sobreproducción, se va acumulando, cada vez se acumula más, entonces al no salir se va a estancar y hay que botar o hay que vender la mercancía muy barata. Tantos productores como comerciantes piden que se le dé continuidad a proyectos que se establecieron en gobiernos pasados para que la producción nacional no se pierda como sucede en el mercado de abastos. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias.